En tu mañana tenemos la invitación para un taller de globo Flexia, ahí está Mauricio de Ideas y Globos La creatividad es nuestro tema principal esta mañana Y estamos de verdad con mucha creatividad en tu mañana Queremos recibir a Ideas y Globos, por supuesto a Mauricio Quien le pone ese toque a todas las decoraciones Hoy con Globo, Mauricio, de verdad que la creatividad sobrepasa los límites Y yo lo decía en nuestra fotografía que subimos Del vestido de la vez pasada En realidad eso fue una de las cosas que yo digo Hasta donde podemos llegar con la creatividad con Globos O sea, en realidad No hay límite Innumerable No hay límite, sí, definitivamente La diversidad de cosas que se pueden hacer con Globos Es infinita Infinita Ni de cualquier cosa se puede hacer ¿Y usted qué cree, Mauricio? ¿La creatividad ya se trae? ¿O será que en el camino la persona lo puede ir desarrollando? Ambas cosas, fíjate Yo conozco gente que no ha tenido ninguna instrucción y que maneja bien las cosas manuales en general Pero también hay gente que no sabe nada y que se ha puesto como meta a aprender y lo ha logrado Ahí lo importante es saber con quién uno se va a meter a aprender Así es Porque no cualquiera le va a enseñar realmente las técnicas que se usan para hacer cualquier cosa Y no que solo le enseñan a hacer un boladito, una cocción para acá Pero no es lo mismo Enseñar las técnicas que usted va a utilizar para cualquier cosa Bueno, y en el caso de hoy usted nos ha traído una maceta con una flor A mí se me hace como una orquídea, algo así Correcto Bueno, ya ve que mi creatividad sí cumple el objetivo Miren, qué bonito Dígame, Mauricio, ¿cuánto tiempo tarda usted para hacer esta macetita? Fíjate que hacerla completamente que serán unos 15 minutos ¿15 minutos? Unos 15 minutos, pero al principio me tardaba más Al principio, sí, me tardaba más Pero unos 15 minutos haciendo una pieza de este tipo se lleva muy fácil Y veo que, bueno, aparte de los globos ya lleva otros elementos Para también darle fijeza y todo eso Sí, correcto Si queremos que también nuestra decoración dure por horas Correcto, sí Los globos se pueden acompañar de cualquier otro artículo o elemento Pueden ser flores, pueden ser bases Pueden ser, en este caso le puse este confeti de papel de china Para simular como el musgo El musgo que lleva, correcto Miren, imagínense hasta eso, detalles O sea, hay personas que no se les pasa por alto nada En el caso suyo, bueno, el utilizar otro elemento para simular musgo Si no lo puedo hacer con globos, pues se puede hacer con otro tipo de material Estas cositas que son como el polen, ¿verdad? Sí Qué bonito porque de verdad que la creatividad que usted ha empleado Ha hecho que Ideas y Globos sea diferente Que ofrezca una gran diversidad No solamente aquello como un globo, ¿verdad? Decorado con helio y hasta ahí ¿Qué es lo más así que ha hecho? Lo más grande, lo que las personas dicen No puedo creerlo Fíjate de que, bueno, ahorita en temporada navideña Tuve una decoración grande, grande Este, en un hotel capitalino Se llevó a los cuatro salones principales del hotel Gracias a Dios me sentí Bueno, estaba desesperadísimo Trabajamos como 14 horas Y al final, gracias a Dios, nos quedó bastante bien El vestido que te traje hace como dos semanas Sí, no, eso estuvo Estuvo bonito Bueno, casi dos días enteros elaborando ese vestido Y para ponérmelo, pues también llevó su técnica también Ahí vemos fotografías de todos los talleres que realiza Ideas y Globos El próximo taller es el 4 de febrero Denos lo que talle, Mauricio Sí, este, es un taller de Globoflexia para principiantes Aquel que me dice Mire, Mauricio, pero yo no puedo ni siquiera amarrar un globo Ah, pues ahí empezamos con eso No hay ningún problema Es el 4 de febrero, de 8 de la mañana a 5 de la tarde En las instalaciones de Fusal Santa Elena Muy bien Lo que enseñamos son las técnicas principales Para elaborar cualquier figura de Globoflexia Son seis nudos Con seis nudos usted hace cualquier cosa Bueno, y ahí tenemos a todas las personas que han recibido estos talleres Tienen que llevar los materiales o están a la venta Todo, todo, todo va dentro del precio No tiene que llevar nada más Yo les digo, solo lleva una bolsa jardinera esa grande Para llevarse los asuntos No, para llevarse las cosas Sí, claro Ah, bueno, bueno Bueno, pero miren también Si usted quiere saber los precios Les vamos a dar todos los contactos de Ideas y Globo Aparte de los talleres, ¿verdad? Si usted también quiere hacer una contratación Ahora también está muy de moda Por ejemplo, eso de los globos y todo Hacerlo temático también Sí, correcto Usted lo puede hacer Correcto Últimamente me han estado pidiendo Aquellas parejas que van a tener bebé Y que le quieren decir a sus amistades A su familia Sí, la sorpresa ¿Qué va a hacer? Entonces, dentro de una caja Ahí metemos los globos del color que va a hacer con él Cuando abren, salen volando Muy bien Miren qué bonito que usted siempre está viviendo también la experiencia de otras personas La alegría, ¿verdad? Sí, correcto Así que por eso usted hace con amor su trabajo Ah, me encanta De verdad que se pone en esa interacción con las personas Y comparte la misma felicidad Vamos a hacer una dinámica Ronoldi se me escapó Así que si alguien me hace el favor de ir a traer a Ronoldi Porque queremos a los tres aquí Momo, Claudette y Ronoldi ¿En qué consiste la dinámica, Mauricio? Pues mira, a mí me dijeron de que los pusiera a hacer algo Ahí viene, viene Excelente, es mío para acá Ya tenía miedo de perder Me dijeron que los pusiera a hacer algo Y bueno, ustedes me estaban diciendo algo sencillo Que inflar la vejiga nada más Que no sé qué, que no sé cuánto El orquídea no nos vaya a poner a hacer Bien bonita Está preciosa Está preciosa, pero Preciosa No, sí 15 minutos Vayan a mis talleres y van a aprender ¿Cuándo es el próximo taller? El 4 El 4 de febrero Este... Espérame, por favor El 4 de febrero Una para cada una Sí Y cae como anillo al dedo Ir al taller el 4 de febrero Porque se acerca el día del cariño El día del amor y la amistad Así que usted puede aprender a hacer El nuevo día de aquí El nuevo día El día del cariño Es que en México le dicen día del cariño Yo del cariño Y yo estaba escuchando a un amigo y se me pegó El día del cariño Y es cariño del amor, de la amistad, de lo que sé Pero la cosa es que algo es Excelente, vaya Lo que vamos a hacer ahora O lo que van a hacer ustedes ahora Y bueno, ya he venido varias veces Así que algo se le estuvo que haber pegado Me van a hacer una flor de 4 pétalos Nada más Y usted no nos va a decir cómo Yo no les voy a decir cómo Ustedes van a hacer una flor de 4 pétalos Voy a inflar el globo, puedo Mire, ¿por qué no se me infla? ¿En serio? ¿Tenés que ir a taller? No, es que creo que está mala la bomba, no No, qué malo va a estar Sin bombas de primera calidad Mire, aquí hablando mal de la empresa Qué barbaridad No, yo soy la que no puedo Mire, ya sabe Yo les voy a ayudar Les voy a inflar Los tallos Es el cariño que le tiene Ronnie Ay, yo no quería perder, Maurita Pero mire, Maurita hizo algo malo Ella no le dejó aire aquí ¿Verdad? Ya ve que algo se les ha quedado Yo he aprendido Y ya puedo enseñar Siempre se le deja aire aquí en la puntita Pero yo creo que le dejé mucho Mira, esta color coral Ay, ya perdí tiempo Una de 4 pétalos dice Una flor de 4 pétalos Lo que es lo más básico Es lo más sencillo Bueno, el de aquí se está dando duro Ah, pero no para dar el tallo Voy a usar el tallo Le voy a dar nada más Casi ahí Tengo que inventar Hacerte una flor Una flor de 4 pétalos Así es Vaya Hoy no la puedo amarrar Y la otra bien la pude amarrar Mira, cuando tenés este problema Lo que haces es Dejas vuelta Soltás ahí Gracias Excelente Ya la tengo lista ¿Ya está? No, hombre ¿Y eso? ¿Y eso qué es? Pero es un tipo de flor del África Que es poco conocida Es una flor Es una flor exótica Es una flor exótica Es una flor exótica Pero A través de la flor Muy poco la cosa Es muy ensalada Miren, hombre Lauderno es un guisano Es una flor Miren, ¿qué astucia lo hace? Vamos a hacer más Y fíjate que cuando uno se va acostumbrando Los agarra sin miedo Y se revienta menos Sí El miedo le hace Que a uno se le revienta Huele en el miedo Como dice Aquí está tu pétalo Tu tallo Con ese, ¿no? Ay, no me iba a dar el tallo Después recuerda Que puede votar Por la fotografía Que le paga La flor Hacele más pétalo Hay que reventarle una a Maura Porque brinca siempre Sí, ¿verdad? Y brinca bien chistoso Es cierto Mauricio, ¿quién va mejorando? ¿Quién va mejor ahí? Haciéndolos Vaya, miren Así tiene que quedarlo Lo sencillo Ya terminó Rony Es que no le dejen un hueco No, pero se puede Se puede Vos no te preocupes Aquí se puede hacer todo Mira, tenés Están queriendo hacer una flor Y como es de creatividad Lo están haciendo Como ellos quieren hacer Quien va ganando Si te suena muy difícil eso Simplemente haces una burbuja Y de ahí, ¿ves? Listo Ahí está Rony, dalo Rony, qué bonita Una flor avispa Pero a Rony Mauricio Flor avispa Dice Mauricio Vaya, pues aquí Uy, lo siento Ahora Mételo ahí Maurita ¿Ese ahí es suyo? Ahí está Má, ahora Es que una abeja O algo Es que una libélula Ella quería Yo un ratón Uy, pero es que no le dejé espacio No sé a dónde meter eso Es que yo le hice centro Y ustedes no le hicieron centro Mira, yo también Y por eso me acuerdo De otro color Se lo hizo Bueno, creo que Quien ha ganado este reto Puedo decir Se decida No sé cómo meterle Uy, va a tener dos centros No, quitámosle Ya sé Que le hiciste Puedo decir Ahora Más grande Excelente Bueno, ya sabe Que usted puede aprender Esta y otras manualidades Hacer flores Hacer vestidos Hacer centros De mesa O cualquier otro tipo De decoración En el tema Que usted seleccione Hay temas Que es solo marino Y entonces Se hacen pececitos Se hace Como que estamos En el mar Hay otros temas Que son Más de personajes Como Mickey Todo eso Todo eso se puede lograr En globo Correcto Y la cuestión aquí Es aprender paso a paso No querer correr Antes de caminar Entonces la globoflexia Inicia con los nudos Y eso es lo que vamos a tener El 4 de febrero ¿Cuánto dura el taller? Dura 8 horas 8 horas Es suficiente tiempo Para que la gente Ya vaya con el conocimiento Y se vaya a practicar Es importante eso Practicarlo Bastante Hay que decir también Que uno en lo que hace Se tiene que profesionalizar Y tú también has tenido La oportunidad De viajar al extranjero Y aprender bastante De globoflexia Y traer al país Y yo siempre le he dicho Ideas y Globos Es pionero En globoflexia En la región Así que te felicito Por eso Porque te has profesionalizado Y no te estás quedando Con ese conocimiento Sino que lo estás Compartiendo a otros salvadores Definitivamente Es importante Que varios Conozcamos Para poder difundir Este arte ¿Verdad? No quedarse uno Con eso Porque nadie lo va a conocer ¿Qué le parece La de Maura? Innovadora Innovadora Si la mía Del África La tuya es De Marte Es que es para hacértela Aquí Y Claudette Y la Claudette Eso es lo más abstracto Que yo he visto en mi vida A mí se me ha deciso La flor Me gustaría que me regalaran Algo que no escondí Es que esa es una flor De África Esos son los misterios ¿Y vos? ¿Qué Mónica? Bueno La tuya está todavía No la mía Es una flor de sopa Bueno Lo importante Es que usted Vote por nosotros Vamos a subir La fotografía De los globos Para que usted opine ¿Cuál es la flor Que más le gustó? Y quién lo hizo mejor Gracias Mauricio Por haber venido Excelente Ustedes por invitarme Y los espero el 4 de febrero Ahí vamos a estar Y por supuesto Ustedes recuerden Que tienen la oportunidad También de asistir A este taller Y ser emprendedores Quien quita que después Ustedes también sean Empresarios En Globoflex En nuestro país Pero bueno Nosotros de esta manera Vamos a seguir Con más de su mañana Nos quedamos Con el video Retro De este día Que lo disfruten ¡Suscríbete al canal!